Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pilar, vivo acá en Madrid. Con respecto a las preguntas que me habían hecho, ¿cuál es mi hobby? Bueno, me gusta mucho el deporte, sobre todo el tenis. Lo practico cuando puedo. Mis héroes, mis héroes son mis dos hijos, lo más bonito que tengo en mi vida y el motor que me da la fuerza. Y la última pregunta, ¿qué haría si me ganara la lotería? Formaría una institución de deporte donde podría ayudar a la gente con pocos recursos a practicarlo. Bueno, ya sabés un poquito más de mi vida. Nos vemos prontito. ¡Chau!